Los 118 jóvenes que salieron ayer de Mallorca y regresaron a la península, 14 han dado positivo, 5 gallegos y 9 andaluces, entre ellos dos amigos de Claudia de Sevilla. Ella, infectada, también sigue confinada en el Hotel Palma Belver. Llegó a la isla con 17 amigos más, la mayoría tienen COVID. La prima de un compañero nuestro dio positivo y entonces decidimos que a la mañana siguiente llamar a las ambulancias y venirnos aquí al Hotel COVID. Kevin, junto con otros 21 jóvenes catalanes, hace cuarentena en un hotel de la Alcudia, Mallorca, después de que uno del grupo diera positivo. Lo primero que hicieron fue confinarlo a él y a su habitación y a los demás nos dejaron seguir por ahí. Y al día siguiente nos dijeron que habían aumentado el protocolo en Baleares y nos teníamos que confinar todo el grupo. En Palma hay 16 jóvenes positivos ingresados, 64 en el Hotel COVID Palma Belver y otros 45 negativos en cuarentena. Hoy la jueza de Cana de Palma dice que se anuló el confinamiento de los que dieron negativo porque el gobierno balear no lo justificó bien. Eso impidió poder adoptar la decisión que se hubiera querido adoptar. Hemos mantenido esa política durante todos estos 15 meses, la seguimos manteniendo, la seguiremos manteniendo. Los 20 madrileños que regresaron ayer de la isla guardan cuarentena en sus casas. El lunes les harán otro test, los anteriores son negativo. En Madrid, según el gobierno autonómico, hay 870 casos de COVID relacionados con el brote de Mallorca. En total hay más de 2.000 afectados por este brote, pero en otros lugares también hay otros. 11 estudiantes de Magisterio de Badajoz están confinados en la isla de Las Palmas. Cinco son positivos, entre ellas Blanca y Carmen, que llevan un día, dicen, sin comer. El sistema social, que nos está ayudando muchísimo, va a intentar que el gobierno canario, que se hace cargo de todo lo de los negativos, pues va a intentar que ellos hacerse cargo de nuestra alimentación. Esperan que en los ocho días que les queda de confinamiento no solo estén con galletas y agua.